No necesito más de nada, ahora que me ilumina tu amor inmenso fuera y dentro Créeme esta vez, créeme porque, créeme y verás, no acabará más Tengo un deseo escrito en alto, que vuela ya, mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez, créeme porque, me haría daño ahora